Conocido en todo el mundo por su compromiso con los desprotegidos, el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, murió a los 90 años. Procedente de una familia de hacendados gallegos, quien fuera presidente de la isla durante 46 años, estudió Derecho en la Universidad de La Habana, de la cual se doctoró en 1950. Exiliado en México en 1952, inició su actividad revolucionaria contra la dictadura del general Batista, quien había entregado a la isla caribeña los intereses norteamericanos. Su primer intento revolucionario fue el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, que fracasó en 1953. Condenado a 15 años de prisión, Fidel se defendió a sí mismo al pronunciar un discurso político que tituló La historia me absolverá, el cual le ganó miles de adeptos. Se exilió en México desde donde preparó un segundo intento revolucionario, para lo cual creó una guerrilla rural que inició actividades al oriente de Cuba. Desde allí, Fidel Castro lanzó una ofensiva que recorrió la isla de este a oeste hasta entrar en La Habana en 1959, secundado por Ernesto Guevara, el Che, Camilo Cienfuegos y su hermano Raúl. Su triunfo lo puso al frente del gobierno, acumulando los cargos de primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bajo la dirección de Castro, Cuba alcanzó importantes logros sociales en educación y salud. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, Cuba. Con información de Gabriel Vaquero, Notimex. Gracias. 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 Gracias.